Gente, los molesto un segundito antes de que empiece el video Quería recordarles que no se olviden de suscribirse al canal Que somos 482 y necesitamos si o si llegar a 1000 Porque si no la cuenta vuelve a cero Ahora si, no los molesto más, sigamos con el video Gente, hoy 12 de junio, no, hoy 14 de junio Ahí lo tenés al pelotudo Bueno gente, acabamos de salir del trabajo Hoy es el día, el día tan esperado, desde el 2005 que estoy esperando esto Hoy se presenta Wisin y Yandel en el Movistar Arena Y claramente tenemos entradas para verlo Voy a ir con mi amigo que somos de la misma edad, de la misma generación De esa vieja escuela Que escuchábamos reggaetón Con tan solo 14 años Fue hace 84 años Y ahora tengo 32 años, estoy más viejo que la mía Así que bueno, lo tengo que ir a esperar acá en la avenida Juan B. Justo Y de acá nos vamos a ir al Movistar Arena El famoso dúo de la historia Que tienen grandes éxitos como por ejemplo Si no habrás bailado y no habrás perreado hasta el piso Moviendo esa burra, ese burrote Con temas como Rácata Si habrás apoyado como loco Y te habrás levantado una chica o un chico Con el tema pegado O simplemente habrás llorado Por un mal de amor O si te habrás enamorado también, ¿por qué no? Con temas como por ejemplo épicos Como Yo te quiero Gracias a ti Es el último show de Wisin Yandel La última gira del dúo Por suerte tenemos la entrada VIP ¡Ay! ¡Qué cool! ¡Qué cool! Podemos masajearle el tobillo a Yandel Hasta le podemos tocar los huevitos a Wisin ¡Ay por favor! Así que acompáñenme gente Que este video va a ser épico Por lo menos para mí Y espero que para ustedes también Hola Papu ¿Todo bien? ¿Estás preparada? Preparada Veo que viniste elegante Estoy ansioso ¿Estás ansioso o no? La ansiedad es como A ver, ¿desde cuándo estamos esperando esto? Desde que íbamos a la secundaria Sin imaginar ¿Cuál fue la primera? ¿Rácata? Porque después nos metimos más adentro Y escuchamos las anteriores Sí, yo creo que fue esa Claramente Anteriormente tuvieron discos solistas Claro De Wisin el sobreviviente Y el sobreviviente Y Yandel Que ahí está Denbow Que está en el barco Ahí te repareces ahí Porque en la escuela A él le decían Yandel A mí me decían Don Estaba Wisin Había uno que se quería parecir a Wisin Claramente era Sion Mi corazón Anteriormente al CD Que nosotros conocimos en el 2005 Estaba el de Wisin el sobreviviente Y el anterior era de Yandel ¿Cómo se llamaba? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Por qué se reía? Y tenemos acá el Movistar Arena Es una cosa de loco, gente ¿Qué expectativas tenés para el show? Las mejores Dejos Las mejores Olídate Yo la verdad que yo no lo puedo creer Es como Estoy sintiendo vértigo en la cola Vamos a ver un show de reggaetón de verdad ¿Cuánto calculás que va a durar el show para vos? ¿Cuánto pensás? Pienso que dos horas Pero si es un poquito a mano No me molesta No estaría mal Para mí 90 minutos Una hora y media ¿Qué te parece por ahora el lugar? El lugar está bien Acorde a lo que es el nivel de artista que va a venir Así que veremos cómo es el escenario Y todo lo demás A ver si me acompaña la cámara Vamos a hacer un par de preguntitas A ver Capo, ¿te hago una consulta? Rapidito ¿El mejor tema de Wisin y Chandel para vos? Besos mojados Ahora, si tenés que elegir entre Wisin y Chandel Wisin Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas ¿El mejor tema para vos de Wisin y Chandel? Tienes un cuerpo brutal Es un movimiento, temazo Temón, chicos ¿Cuándo fue la primera? ¿Te acordás más o menos cuándo fue la primera vez que lo escuchaste? Sí, sí A mis 13 años Ya pasaron 12 Nah, 5 años Tenéis 5 Chicos, lo molesto Lo agarro La mejor canción que para ustedes de Wisin y Chandel La mejor La que ustedes piensan que es la que más les gusta Te siento ¿Usted? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y usted? Mejor tema Gracias a ti para mi señora Esperá Es un romántico ¿Hace cuántos están? 5 años Elijan a uno Sí o sí, tienen que elegir ¿Y Chandel? ¿Y Chandel? Vale Yo también ¿Está bien? ¿Y Chandel? Wisin Bueno, bien, bien Está bien No, pero tiene fachas Chandel tiene todas las fachas Sí, me lo como todo Olvidaste Muchas gracias, chicos Espectacular Espectacular No, no, espectacular No, no Espectacular Bueno, yo quiero hacer Shandel, yo voy a ir con Wisin. A ver, ¿cómo es una cosa? A la cuenta de tres, quiero el grito de... Previa a Wisin y Shandel. ¿Dónde está el lito para Grinquillán? Me está agarrando una sega, amigo. Una coca, por lo menos. Sí, una coca, con un pernet abajo. Bueno, me paré un cachito porque quiero que vean un paneo del lugar. Miren lo que es esto, loco, es inmenso el lugar. Estamos esperando acá el recital, acá con mi amigo... ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a parar vos? Seguramente. Palabras fuertes, palabras fuertes para un hombre extraño. Así que nada, disfruten del video, tanto como lo estoy disfrutando yo. Y para nuestro hermano, D.Y. Dariyaki, dice así. Cuando yo te conocí, que viví que esta noche está buena para ser maldades. Y me acuerdo, porque en tu cama dormí, que viviste que al mundo podías vivir sin mí. Por eso, mami, no me dejes solo. Mami, no me dejes sola. Y me gusta cuando yo te asoto. Porque tú te vuelves flota. Mami, no me dejes solo. Mami, no me dejes sola. Y me gusta cuando yo te asoto. Porque tú te vuelves flota. Abra abajo, mami, dobla la rodilla. Sacude el pongo y tú no pidas tablilla. Un y de acero que me dobla la varilla. ¿Qué? Antimam, hasta borrar la bolilla. ¿Quién la dijo? Es que aquí ya te acoge el cuello. ¿Qué? Le gusta que la beses por el cuello. ¿Qué? Es un beso, sabe en la cara, me visito como pa'l cuero. ¿Qué? ¿Qué? Me dije que yo me cuesta algo para esa cacerola. Tu padre y tu madre contigo, voy a estar en la bola. No te voy a ahora, que está pidiendo esa mambolla. ¿Qué? A mi ti no me abroba. Con mí no me dejes solo. Con mí no me dejes sola. Y hasta cuando yo te asoto. A mi ti no me bebe en la bola. A mi ti no me dejes solo. A mi ti no me dejes sola. Hasta cuando yo te asoto. Por la vida contigo, conmigo, conmigo. ¡Oe-o! 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 ¡Vamos! Venezuela, Argentina, Maduro, Maduro Si tú eres latino, haz una bulla Ella lo baila pegado, 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 pegado Sentame aquí, un poquito, me quiero sentir, me amuntadito La coge y ella se negó, me aprovecho y va, 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 yo la toco y va, va, va Bailando, la toque y ella se negó, me aprovecho y va, va, yo la toco y va, va, va Se le marca el maquil de victoria, demonía, le manda tu colonia, quieren hacerte una ceremonia ¿Quién es? El maquil de victoria, eléctrica, supersónica, Mónica, tú eres la mujer miónica Única, la vela atómica, electrónica, rey de toda crónica La coge y ella se negó, me aprovecho y va, 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 bailando con la gola Bailando, la toque y ella se negó, me aprovecho y va, 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 bailando con la gola le doy le doy le doy le doy acagame a la luz en proviso saca tu luz saca tu suavena suave, 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 suave suave tu suavena Ya se corta mucha luz Sube, 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 sube Un martes hacia Argentina lo hacen Sube, sube, sube Una de mis más grandes inspiraciones Son todas ustedes mujeres que siempre nos apoyan Durante tantos años Así que quiero darles las gracias Porque este concierto Sin ustedes las mujeres no tuviera sentido Así que gracias a nuestros hermanitos Esta próxima canción se la queremos dedicar A todas las chicas hermosas que vinieron hoy a ver a Wisin y Ander La sienta en otra frecuencia Los líderes Me seduzas cuando bailas así Tocar tu cuerpo para mí no es fácil Me gusta cuando te ponen difícil Tienes algo que quieres conmigo y mándame tú Y hace llegar a la discoteca La princesa y en una gacha caliente No puede cuando se toca Se vuelve loca, loca, loca No venganos que me aviso yoga Están sonando los líderes y después ya se coloca Oh, me mata, me mata, me mata, me mata Un beso de este alimento Me matan sus movimientos Y así se robó a veces en lo dicho Dentro vamos a pasar bien Yo lo deseo con un besito mojado y robado el aliento Y así se robó a veces en lo dicho Y así se robó a veces en lo dicho Y así se robó a veces en lo dicho Argentina Que no me basta Como ser su amigo Y para mí es un castigo El que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llevan las naras Y dime quién las pena Se supone que no respondiera Se parece el deseo, una doble a la puerta, mire el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene, todo como no deseará. Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene, todo como no deseará, yo ya no puedo disimular, yo sé que entre mí y yo puede pasar algo especial, baby deja de llevar, con la luz, erízame los pelos, sin cara de caramelo, el tiburón te espera, no te apuestas en el suelo, piensa que yo soy tu y que no eres mía, Llego en tu querido, leo como un ritmo fantasía, soy tu y mi amigo en tu cama, no quiero más clama, tus hombres de tu cuerpo me llaman, al cara contigo yo no quiero hacer más lo mío, siéntate tranquila y escucha lo que te digo. Si supiera que me gustas tanto, que me tiemblan las manos, yo la tengo cerca, que no me basta con ser su amigo, y para mí es un castigo, de que no seré duro. Se supone que esto no pasará, pero llegan las ganas, y dime que la estrella, se supone que no respondiera, se parece a nacer, no canto a la puerta, pero el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene, todo como no deseará. El fondo como no deseará. Me da mi un besito de suave, toma la llave, toma la clave, me da por ella, se pañe lo que sale de la nave. Desierto, me envuelvo, yo quiero a ti, tú quieres de mí. Si yo se me bate como la paga, un fruto que me tapa, me da mi un besito y vamos por la tapa, no me juventas una papa, papa, la botella de ella me detrapa. Puedo olvidar tus besos mojados, la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Puedo olvidar tus besos mojados, la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Puedo olvidar tus besos mojados, la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Y la luna fue el vestido, el valor de nuestros cuerpos se encontró. Por eso me he venido a decir serlo No hay la tierra en mi cama Y si mi patito está acá dímelo Es que no puedo dar ganas La mucha sed En este momento Vamos a saber si todavía le quedaría Para que la gente pueda Oye, oye, oye ¿Dónde está la mujer de Venezuela? ¿Dónde está la mujer suerte enье lle? Dónde está la mujer de Venezuela Dónde está la mujer No importa que ustedes se mayor que yo Abre la fe No te pierdas ni perdiste Acércate Veniré Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Acércate Veniré Nadie te va a tocar como yo Y si no te vas ¿Dónde será? de tu boca tocará mi boca su tibia de tus penas quiero sentirte besante mi lejos pasante y vas a sentirte bien vamos a pasarla bien tú no ves que estoy sin perdimiento el tiempo pasa así comédate pasemos en la playa terminemos en la cama bailando ya porque te vas a tomar encerra a mi encerra a mi encerra a mi encerra a mi ¿Cómo va el recital? ¿No me dejas? espectacular yo sé que todas las chicas que están aquí hoy quieren saber lo que yo te voy a preguntar soy honesto contigo buen sonido buen show perfecto ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? yo soy nuevo en el club? yo soy contradictorio La relación se cancela, venía a vela Sobiendo como soy, me gritas y me celas A esa vena no le quiero más creerla Y yo sigo en el par y gasto en la suela Porque la novela, está en la parte que tú puedas Y yo he cortado la manivela, voy en concertiela Porque es modela, así que sigo aquí con mi carro como a mi suela Yo no tengo un baño sin ella, pero en el puro me creo Y yo no la veo, yo no la veo Y yo no estoy en el perreo, perreo, cáliz poseo Ay, nuestro amor se acabó Volví buscando tu nombre Otro que tenga el valor Tal no, tal no sabe qué Ay, nuestro amor se acabó Volví buscando tu nombre Otro que tenga el valor Tal no, tal no sabe qué Ahí arriba hay un ruido que es más gigante, se siente ¡No estoy en el perreo! ¡No estoy en el perreo! ¡No estoy en el perreo! Me encuentro como si no supiera nada Que cual era mi nombre Y yo le dije Ella cree, ella dijo No puede ser Para mí su pase Conocer Dice eso bebé, dice Si se nos da Si se nos da Y salimos A solas Permítame Si te rimo Sigue excitándome Yo te convenzo No andamos No andamos A ti A ti Aquí Me llamaré No ha faltado nada en los medios, ahora me hace reír Y aunque cuando me abran, tú te quieres despedir Yo me conformaré, por mirar, ven a más Deberé a tu padre, levanté, a lo mismo ya Si se nos da, y salimos a solas, permítame Si te digo, sigue excitándome Yo te convenzo, no damos tiempo a ti, a ti, a ti Te convenceré, te llevaré, a un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar De tocar tu cuerpo no lo puedo evitar No quiere dar, no va a poder ventar Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre, estaba nervioso Y yo le diré y hablé Ella, mi voz no puede ser Para mi sueño se conoce Argentina, Dios los bendiga, los líderes Qué linda camiseta Ok, estamos grabando el show y queremos hacer historia esta noche, ok Canta conmigo, princesa, por favor Por favor Dice ¡Vaya lo que me gusta de ti! Deseando me cantar Si tú quieres necesaria para ti Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu sentida ¡Vaya lo que me interesa! ¡No quierebritar tu cuerpo, tu cuerpo, tu perro! Y yo le diré y a ti ¡Vaya lo que me vä��자! ¡Vaya lo que me gusta de ti! Tamparo mismo! ¡Investir Absolutely! ¡Laro! ¡Investir abbiamo ahora! ¡Nora,faya lo que te da y buds! Margeруis Aceptar tu amor, cuidado, sin que nadie nos vea, que no hay nada en tu amor, sin que nadie nos vea, que no hay nada en tu amor. Aceptar tu amor, sin que nadie nos vea, que no hay nada en tu amor, sin que nadie nos vea, que no hay nada en tu amor. Aceptar tu amor, sin que nadie nos vea, que no hay nada en tu amor, sin que nadie nos vea, que no hay nada en tu amor. Aceptar tu amor, sin que nadie nos vea, que no hay nada en tu amor. Aceptar tu amor, sin que nadie nos vea, que no hay nada en tu amor. Aceptar tu amor, sin que nadie nos vea, que no hay nada en tu amor. Aceptar tu amor, obviamente, el show dura lo que dura y tienen que elegir los éxitos que ellos eligen. Bueno gente, acabamos de salir, toda la multitud, la cámara si puede enfocar, toda la gente saliendo. A ver si podemos encargar a alguno por ahí, a ver si a alguno le gustó algún tema, algo. Chicos, ¿lo puedo molestar? ¿Lo disfrutaron el show? Sí, lo disfrutamos mucho. ¿Cuál fue la canción que más te gustó? Estoy enamorado. Tenés que elegir entre uno de los dos, Yandelo o Wisin. ¿Te gusta físicamente o te gusta solamente lo que es la música? No, él y su música. Ah, ok, ok. O sea, un beso a pleno. Sí. Capo, ¿te puedo molestar un toque? ¿Qué tal el show? Del 1 al 10. Ah, 10 puntos. Ah, ¿ustedes del 1 al 10? 10, 100, 100, 100, 100, 100. 10 puntos, ojalá que vuelan. ¿El tema que más le gustó? Y los de antes, racatá, pegá, pam, pam, eso no. Son los legendarios. Yo, bueno, los más románticos. ¿Cuál le gustó más? Estoy enamorado. Sí, bueno, como pegó a ese tema. ¿Sabes cuál faltó? Yo te quiero. Sí, es verdad. ¿Faltó ese tema? Sí, yo te quiero. Ese, también gracias a ti. Gracias a ti, que era para los fans. Ese tema es para los fans, en realidad. Sí, sí, la explota con ese, pero bueno. Tienen que elegir a uno. ¿Wisin o Yandel? Yo, Wisin. También Wisin. Pegó encantadora. Aguante, sí, Yandel, loco. Bien, ¿qué tal? ¿La cancha de boca? Sonó como la cancha de boca, bien, bien. ¡Andale a Ken, lo vamos! Está bien, con razón. Así que, muchas gracias, chicos. Gracias, ¿por dónde sale? Ahí está, a uno. Gracias. Estoy de otro voz. ¿Qué es lo YouTube, eh? Muchas gracias. Se suscriben, eh. Gracias. Gracias a vos. ¿Dónde vienen? Nosotros somos de Florencio O'Rela. Solano, papá. Solano. Solano, Solano. Un tema que no me cantó, que vine especialmente, me tuve toda la semana atrás. ¿Cuál? Igual lo sabía, porque era mi preferido el día que la conocía a ella. Oléate, era furor, viste, rompía corazones. La conquiste. ¿Pero dónde cantó el Dime qué te pasó, loco? ¿Cómo no va a cantar ese tema? ¿Hace cuánto están? 13 años. ¿13 años? Claro, son de la vieja escuela como nosotros. No, no sé, no, no. Pero ese tema furor, ¿no lo cantó, loco? ¿No lo cantó, loco? Yo te quiero. No, no. Yo te quiero tampoco. Pero bueno, loco, el show hermoso, un espectáculo. Me faltó ese tema, ¿no? Bien, ¿cómo se llaman ustedes? Vanessa. ¿Vanessa, dónde vienen? Sucre, Bolivia. Sucre, Bolivia. Ah, buenísimo, qué bueno. ¿Cuál fue? ¿Del 1 al 10? Ah, 15. 15, sí, obvio, ¿no? ¿Chandel o Wisin? No, los dos, obvio. Dos o una. ¿Cuál fue la canción que más le gustó? Ahí es lo que me gustó. Ah, casi la última, la última. Sí, sí, sí. ¿Faltó algún tema? ¿Faltó algún tema? Yo tenía la sensación que me faltó yo te quiero, dime qué te pasó. No, estaba súper, estaba súper, sí. Mirá, ni puedo hablar. ¿Qué parte estaban del...? En la parte de abajo, fila 22. Hay videos perfectos para Facebook. Si tenés que mandarle una frase a ellos, ¿qué les decís? Ah, no, que son los mejores. Súper increíble el concierto. Lo pasamos bien. Genial. Muchas gracias, te harás. Hola, hola, hola. Los encontré de nuevo. Ahora ya no estaba nervios. Ahora ya lo... Del 1 al 10 el show. 10, 20, 30, 40, 100. ¿Cuál fue el tema que más le gustó? La cata. Igual todos. Sí, tremendo. Histórico. ¿Quedó con ganas de un tema más, dos temas más? Sí. Ay, sí. ¿Cuál? De lo que pidió. Gracias a ti no me faltó. Tenés razón, pasa. ¿Pasá que vos dijiste gracias de ti y no lo cantó? No, está una porquería recién. ¡Ah! ¡Re caliente! No, yo traje el anillo acá para... No, me estás poniendo. Pero acá tenemos uno. No cantó bonito. Ahora me tengo que ir. Bueno, gente, eso fue todo desde acá. La verdad que fue un video espectacular. No me puedo cansar de decirlo. Suscríbanse al canal, como siempre les digo. Denle like, compartan y comenten. Fue todo desde acá. Nos vemos. Chau y chupen mucho limón. No meん. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.